La copita. Ah, no, este es el copo. ¿No te pasas? La perrita. Copita. El Giorgio. Y la Britany. ¿Estás Britany? ¿Britany? Es muy difícil. Britany. Britany. Britany, por favor, déjate. El Giorgio bajándose, como siempre, con un ajuste de manera. La Ciguana. Previsita. Un camaserito. La Ciguana. Un camaserito. Un camaserito. Gracias.